Revisando otra información, el presidente de Bolivia, Evo Morales Aima, llegó el miércoles a Berna para reunirse con su homóloga de Suiza y sellar un acuerdo estratégico entre los dos países para la construcción de un tren bioceánico que unirá puertos del Atlántico y Pacífico. Según fuentes oficiales, ambos mandatarios analizarán también asuntos referidos con el financiamiento, infraestructura, tecnología, formación técnica de profesionales bolivianos y otros temas inherentes a ese proyecto, considerando el canal de Panamá del siglo XXI.